¡Buenos días amigos! Estoy aquí con mi amigo Albie Alberto Alpaca. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Vamos a cantar la canción de ¡Buenos días! Todos juntos con nuestro amigo Albie Alberto Alpaca. La canción va así. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Buenos días amiguitos! ¿Cómo están? ¿Ustedes dicen? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. ¡Buenos días amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Buenos días amigos! Me encanta verlos. Espero que todos estén bien en la casa. Albie se va a sentar a un lado para escuchar los cuentos que tengo hoy para ustedes. Amigos, primero los oídos son para escuchar. ¿Dónde están los oídos? ¿Dónde están los oídos? ¡Muy bien! Los ojos son para ver. ¿Dónde están los ojos? Aquí están. Aquí están los ojos. Ahora nos vamos a sentar porque es hora para leer. ¡Muy bien! Amigos, hoy vamos a hablar de la letra L. La letra L para leer. Para leer y también para... ¿Cuáles otras palabras? Para limón. Para león. Para libros. L es una letra muy importante. Vamos a hacer la letra L todos juntos. Con el dedito. Vamos a subir el dedo para arriba. Y luego para abajo. Y hacia un lado. Así se hace la letra L. ¡Muy bien! La letra L. ¿Están listos para la primera historia que vamos a escuchar? Esta historia se llama Los limones no son rojos. Mira, este color es el color rojo. Vamos a ver qué pasa en este cuento. Los limones no son rojos. Por Laura Pacaro. Siguen. Del editorial Océano Travesía. Muchas gracias a todos por este libro. Los limones no son rojos. Mira, aquí está el limón. ¿Los limones son rojos? No sé. Los limones son amarillos. Sí, así son. Son amarillos. Las manzanas son rojos. Mira, la manzana es roja. ¿Cuál es su color favorito? ¿Amarillo? ¿Rojo? No sé. Las zanahorias no son moradas. ¿Las zanahorias son moradas? No. Vamos a ver. ¿De qué color son? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué color son? Las zanahorias son anaranjadas. Las berenjenas son moradas. Ay, ¿a ti te gusta la berenjena? A mí sí. Los flamencos no son grises. Este color es el color gris. ¿De qué color serán los flamencos? ¿De qué color serán los flamencos? Hmm, vamos a ver. Los flamencos son rosas. ¡Claro! Vamos a ver. ¿Quién viene ahora? Los elefantes. El elefante. Son grises. Los elefantes son grises. Es de color. Los ciervos no son blancos. ¿Usted ha visto un ciervo alguna vez? ¿De pronto por el bosque o por tu casa? Los ciervos son marones. Sí. O café también se dice para este color. Los muñecos de nieve son... ¿Qué color son? ¿Son anaranjados? No, son blancos. Los muñecos de nieve. ¿Está nevando ahora? Hmm, para mí no. No está nevando hoy. Entonces, hay que esperar para los muñecos de nieve para el año que viene. El césped no es azul. El césped o el pasto. ¿De qué color es si no es azul? Vamos a ver. El césped es verde. Sí, es color verde. Eso. El cielo es azul. Ahora, el cielo puede parecer o de otro color. ¿Ustedes han visto un cielo de otro color? Cuando se pone el sol, las nubes se ponen de rosado, anaranjado, muchos colores. Pero vamos a, para este libro vamos a decir, el cielo es azul. La luna no es negra. ¿De qué color es? La luna es plateada. Es plateada. Brilla durante la noche. La noche sí es negra. Ay, mira, tienen el perrito ahí. Están en la casita. Como nosotros. Buenas noches. Ay, el perrito se va a descansar a dormir. El fin. Muchas gracias a ese libro. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Muy bien. Ese cuento de la, la, limones con la letra L. Ahora, amigos, vamos a cantar una canción de la araña pequeñita. Hay que poner el dedo así, como la letra L. Y el otro así, como otra L. Vamos a poner el pulgar con el índice. Así. Y vamos a cambiar. Pulgar con índice. Pulgar con índice. Y eso es nuestra arañita. Vamos a cantar la canción de la araña pequeñita. ¿Listos? Arañas listas. Y la canción va así. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia. ¡Wish! Se la llevó. Salió el sol y todo se secó. La araña pequeñita subió, subió, subió. Muy bien, un aplauso para ustedes. Ahora, amigos, es hora para escuchar otro cuento. Amigos, los oídos son para escuchar. ¿Dónde están los oídos? Aquí están. Los ojos son para ver. ¿Dónde están los ojos? Aquí están. Ahora nos vamos a sentar porque es hora para leer. Muy bien. El próximo cuento que vamos a escuchar se llama Hogar. Hogar. Y este libro es escrito por Carson Ellis, Editorial Scholastic. Muchas gracias a ellos por este cuento. Este cuento es acerca de diferentes tipos de hogares. Y ahora nosotros estamos en nuestro hogar. Vamos a ver cómo va este cuento. Hogar. Hogar por Carson Ellis, Editorial Scholastic Inc. El hogar es una casa en el campo. Aquí está la casa. ¿Qué más ven? ¿Qué más hay en este dibujo? Tenemos el pájaro, los caballitos. O el hogar es un apartamento. Hay una muchacha en el apartamento. Tiene sus mascotas. Sus mascotas son... ¿Qué son? Tenemos el gato, el pajarito. ¿Cómo es su hogar? Algunos hogares son barcos. Como las piratas. Algunos hogares son... Algunos hogares son... Algunos hogares son... Algunos hogares son... Algunos son... Algunos son palacios. O, Guar... Guardias subterráneas. Palacios... O es... Esta familia vive debajo de la tierra. El hogar puede ser un zapato de ese zapato. Muchos niños que viven en ese zapato. Los franceses viven en hogares franceses. Los atlantes hacen sus hogares bajo del agua y la vive debajo del mar. Algunas personas viven en la carretera. Tienen el bus. Hogares limpios, hogares desordenadas, hogares altas, hogares bajas. Muchos estilos de hogares. Hogares marinos, hogares de abejas, hogares en árboles huecos. Muchos viven en un arco. Viven debajo del mar. ¡Qué hogares tan diversas! Pero, ¿de quién es este hogar? ¿Quién vive acá? ¿Sabes qué piensan? ¿Y este hogar? ¿Quién vive aquí? Ve una tacita en el bosque. ¿Qué piensan? ¿Quién vive en ese hogar? ¿Quién vivirá aquí? Uy, qué hogares tan interesantes. ¿Y por qué? ¿Por qué viven aquí? Este es el hogar de una duquesa eslovaca. Tan elegante. Este es el hogar de un herrero genieta. Mira, todos los nidos en el árbol tan hermoso. Estar cerca de un árbol así, con los pajaritos. Este es el hogar de un empresario japonés. Este es el hogar de un dios nórdico. Diferentes estilos de casa. Aquí vive una babushka. Una abuelita. Y aquí vive un selenita. Está en la luna. La luna. Está viendo a nosotros lejos, lejos desde el espacio. Desde el espacio. Aquí vive un mapache. En un huequito. Aquí vive una artista. ¿Tenemos algún artista escuchando este cuento? Me imagino que sí. Este es mi hogar y esta soy yo. ¿Dónde está tu hogar y dónde estás tú? Me gustaría saber. ¿Ustedes dónde están? Me hace mucha falta. El fin. Otra vez. El libro es Hogar por Carson Ellis. Muy bien. Un aplauso para ese libro. Amigos, espero que ustedes estén en casa seguros y sanos en su hogar, como este cuento. Ya se acabó nuestro tiempo juntos, pero voy a invitar otra vez a mi amigo, Alberto Alpaca, y vamos a cantar la canción de Adiós. ¿Listos? Sí. La canción va así. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Ya me voy. Ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Me encantó compartir con ustedes y nos vemos pronto. Adiós.